Mi platillo favorito sin duda fue la pizza, porque está bien lograda, me gustó que el horno es de madera, la mozzarella muy fresca, el tomate muy fresco, que de veras fue el platillo mejor logrado. Creo que está perfectamente bien balanceada, el queso delicioso, fresco, me encanta que sea delgadititita, que la puedas disfrutar con cubiertos. No hay muchos restaurantes en la ciudad que hagan pizza bien, una correcta. Creo que aquí lo hacen bien, además está perfecto que es como su plato emblema, le sale bien y hay que reconocérselo, creo yo. Me gustaron mucho la pizza y la burrata, un sabor muy fresco, sutil pero presente y mención especial al postre de la pocera, que además de ser muy original y divertido, tenía una muy buena mezcla de sabores y texturas, amargo de chocolate. Y yo creo que también el fondant del chocolate estuvo delicioso, riquísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!